Me llamo Inara, pero soy Ara para los compas, tengo 19 años. Soy bisexual, soy feminista, pro-aborto. A veces hago TikToks cagados, porque la mayoría de mi contenido es contenido feminista y tipo body positive y así. También tengo varios problemas mentales, entonces me burlo mucho de mi trauma y también hago contenido como pro-mental health, bla bla bla. Y hago mucho así por algún motivo que nadie comprende. También cuento dos story times y tengo muy buenos chismecitos. La neta, me encanta platicar de este tema porque siento que es algo de lo que mucha gente no habla. O sea, muchísimas mujeres han abortado, pero no muchas deciden hablar de esto, entonces creo que es bastante necesario. Bueno, yo aborté a los 17 años, me embaracé de un güey, da igual quién era, da igual mi relación con él. El punto es que me embaracé y yo no quería tener hijos. Creo que es una historia medio larga, pero tengo un IGTV en mi Instagram. Pues este es mi username y aquí abajo está el IGTV del aborto específicamente. Yo me embaracé a los 17 años y cuando me enteré no sabía qué quería hacer, no sabía si quedármelo o abortar o darlo en adopción o qué pedo. Bueno, pues todas las cosas que yo quiero hacer, que me perdería si hubiera tenido un bebé, como salir a fiestas o tener como una relación estable. Yo sé que puedes tener una relación estable con un hijo, pero se vuelve un poco más complicado cuando tienes 17 años sin un bebé. Ahorita mi bebé tendría, digo, si lo hubiera tenido, tendría como 8 o 9 meses por ahí. Yo aborté en febrero del año pasado, tenía 7 semanas de embarazo y aborté por aspiración en Mary's Tops, creo que es Pedregal, no estoy segura, está enfrente de Perizur, literal. Y la atención que me dieron estuvo muy chingona, como que no sientes que te estén juzgando todo el tiempo, que eso era algo que me preocupaba un chingo, que me juzgaran por la edad que tenía y así. Pues evidentemente me dolió un chingo, se sienten como cólicos muy cabrones, o sea, sí duele, duele mucho. Sí me da mucha curiosidad del, wow, hubiera sido niña, hubiera sido niño, como si hubiera visto, mierdas así, pero me siento muy bien con la decisión que tomé. Y yo creo que el aborto me salvó la vida, y no porque haya tenido un embarazo de alto riesgo, nada, pero mi vida sería totalmente diferente si ahorita tuviera un hijo, y me gusta mucho, me gusta mucho mi vida ahorita. Entonces, no, no me arrepiento de haberlo hecho, estoy muy feliz con mi decisión, y pues bueno, that's it, bye. La masturbación femenina, pues mientras fui creciendo y me fui desarrollando, y fui como experimentando con mi cuerpo, me fui dando cuenta de que en realidad no tienen nada de malo, y que traen muchísimos beneficios. Tanto de ánimo, como, o sea, una vez que inicias tu vida sexual, siento que la masturbación, o sea, te puede ayudar a descubrir como los puntos que a ti te gustan, que lo que para mí puede ser súper rico y súper placentero, para otras niñas va a ser como, ugh, ¿qué estás haciendo, sabes? Porque, pues justo, todos los cuerpos son diferentes, a todos nos gustan cosas diferentes, y eso está perfecto. No hay bien ni mal en esto, o sea, no es como, ay, a mí me gusta esto, está mal, no para nada, o sea, todo es completamente válido. Y, pues, se trata de ir descubriendo qué te gusta hacer, qué no te gusta, puedes, se puede hacer con las manos, con juguetes, hay juguetes de diferentes formas, tamaños, para estimular diferentes puntos, o sea, es un mundo entero. También me preguntaron si hay una edad para poder hacerlo, y, ay, en realidad es que no, igual que la primera vez que tienes relaciones sexuales, no hay una edad, no hay como, ah, tiene que ser a esta edad a fuerza, puede ser antes, puede ser después, o sea, como les decía, o sea, todos los cuerpos son diferentes, todas las personas son diferentes, entonces hay personas que lo empiezan a hacer desde más morritas, o sea, como 12, 13, y está perfecto, hay otras morras que lo empiezan a hacer a los 16, y también está perfecto, es mientras tú te sientas a gusto haciéndolo, no, no te va a quitar lo virgen, bueno, para empezar, yo no creo en el concepto de la virginidad, pero ese es otro trip. Todo fue legal. Fue consentido. Todo fue consentido. ¿Te gustó? Me, me mamó. No fue violación. No fue, ya, no fue violación. Gracias. ¿Estás sobria? Claro. No, no. No, no. No, no. No, no.